Morena Rial parece tener nueva conquista y se trataría nada más y nada menos que de su amigo y abogado, Alejandro Chipolla. Desde hace varios días se dedican tiernos mensajes de amor, pero hasta el momento ninguno de los dos confirmó la relación. Sin embargo, en las últimas horas, Alejandro Chipolla hizo una publicación en la que confesó su amor por Morena Rial. A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la hija de Jorge le comentó, te amo junto a un corazón vendado. Yo también bebé, respondió el letrado que como si eso fuera poco, etiquetó a Morena y agregó, a ver cuándo te convoca Marcelo Tinelli para el bailando. De esa forma, dejó entrever las intenciones de la influencer por participar del certamen que comienza en julio. Por su parte, Morena se hizo eco de la respuesta de Chipolla, replicó la publicación y agregó una vez más, jajaja te amo amor. Si bien, ninguno de los protagonistas hizo referencia al verdadero vínculo que los une, el abogado aseguró días atrás que el tiempo dirá qué pasa entre ellos, dejando la puerta abierta a que fluya el amor. Yanina Latorre reveló cómo es el vínculo de Morena Rial y Alejandro Chipolla el jueves 22, Yanina Latorre salió a comer con su familia y en el mismo restaurante estaba Morena Rial con sus amigos, allí fue que tuvieron una charla íntima en la que la angelita le preguntó si estaba saliendo con Alejandro Chipolla. Morena Rial aseguró que por el momento no pasó nada entre ellos pero es algo que no descarta, ya que el abogado le parece muy buen mozo. Yanina le aconsejó que avance con la relación y aproveche que la onda entre ellos es mutua. ¡Gracias!